la vida de me Claudio me obligan a Spotlight y te sigo de mi materials en la confianza de Sandra Dios que soy yo dirán que no se pueden ver a ti mejor me llevo hasta el balón de los ojos Si ellos no saben todo serás feliz el dios y me limpi el dios y me nepongo Yo usaré tu color Dejo a ti lo he cantado Un reto y peor Si ellos no saben, tú serás feliz Determiné Ya, ya Cuando tú eres el amor Y dejo con ti Y dejo con ti Y dejo con ti Y dejo con ti ¡Vamos! 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 Y yo, dirás que no soy bueno para ti Y el combate, el malo cantado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Y yo soy baby y el dinero me cambió Y me tenga osa de dolor Y el combate, el malo cantado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Y el combate, el malo cantado entre los dos